Vamos a comprobar la reversibilidad entre el micrófono dinámico y el altavoz dinámico. Como vemos, ambos se basan en el mismo principio, el electromagnetismo, y constan de las mismas partes, que son, en este caso, en el caso de la captura del micrófono, una fina lámina llamada diafragma que tiene su correlato en el altavoz, en el cono, que en este caso no lo tenemos porque lo hemos quitado en otro vídeo, sería su diafragma. Luego, como micrófono y altavoz dinámico, tienen un imán permanente en el que va arrollado una bobina en su entrehierro. En el caso del altavoz, lo podemos ver aquí, el imán, y vemos que hay un agujero circular en el que iría insertada la bobina. En el caso de la cápsula de micrófono, podemos ver el imán aquí, bajo del diafragma, y la bobina estaría aquí, en rojo, arrollada en el entrehierro del imán. Por tanto, como tienen las mismas partes, con las mismas funciones, pues son totalmente reversibles. Eso quiere decir que el altavoz puede utilizarse como micrófono, y un micrófono se puede utilizar como altavoz. Eso sí, con ciertas limitaciones, por ejemplo, si utilizo esta cápsula de micrófono como altavoz, si le pongo mucha potencia desde un amplificador, pues la romperemos enseguida, la lámina, el diafragma, se romperá, se dañará. Por tanto, deberíamos ponerle muy, muy poco nivel de señal desde el amplificador. Igualmente, lo que es el altavoz, para poder mover este altavoz con mi voz y utilizarlo como micrófono, necesitaría un montón de presión sonora, es decir, necesitaría acercarme mucho y hablar muy fuerte para poder excitar el cono, ya que tiene mucha masa y es muy grande. Además, para ponerlo como micrófono, pues es bastante, no queda muy bien en un sitio, pues poner un diafragma tan grande. Por eso se utiliza siempre como micrófono una cápsula más discreta, más pequeñita. Pero, como hemos visto, son totalmente intercambiables y lo vamos a demostrar. Para ello, vamos a utilizar un altavoz como micrófono. Como no tenemos cono en este altavoz, vamos a poner este de aquí, este altavoz que va a ser de micrófono. Para ello, lo que hemos hecho ha sido conectar los bornes, los terminales positivo y negativo, los hemos conectado a la mesa de mezclas a través del cable negro y rojo. Aquí lo tenemos en la mesa a través de un conector adaptador XLR Canon. Y vamos a comprobarlo. Quiero que os fijéis en la entrada de nivel de señal en la mesa. Y vamos a ver, quito ya el mute. Y si, 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Vamos a ver, cuanto más me acerque, más va a subir el nivel. Y si, probando altavoz como micrófono. Y si, un micrófono que sería dinámico. Altavoz como micrófono dinámico. Aquí lo vemos. Si nos damos cuenta, las frecuencias que reproduce este cono, sobre todo, son medias y graves. Y si quisiéramos, por ejemplo, reproducir frecuencias más agudas, necesitaríamos un cono de menor dimensión. Pero, como vemos, el altavoz y el micrófono son totalmente intercambiables. El altavoz como micrófono dinámico.